Ingresamos en un nuevo segmento de nuestro programa, volvemos ahora al campo de agronomía. Este ha sido indudablemente el eje de nuestro programa de hoy. En este caso, continuamos analizando lo que es el módulo de riego suplementario, específicamente lo que está haciendo la gente de Tecnorriego junto con la Facultad. Seguimos avanzando en este tema. Pasemos en líneas generales, Hugo, de qué es lo que significa Argentina a nivel de riego cuando hablamos de los números de nuestro país. Y por ahí tomemos algunos análisis comparativos con Brasil. De hecho, nos visita en esta jornada un representante de la firma Comet, que hace referencia también, o hizo referencia en su presentación, en su disertación, a lo que es la realidad de Estados Unidos, que indudablemente deja ver otro panorama distinto. ¿De qué número estamos hablando comparativamente cuando hablamos de riego? Mira, Fernando, a nosotros nos invitaron por primera vez, que somos Vale, 23 años, al Congreso Mundial de Distribuidores de Vale y Punta Cana hace unos meses. Y pudimos ver ahí realmente la magnitud que ha tenido el desarrollo el riego y sobre todo las proyecciones de desarrollo en los próximos años en América Latina. La verdad que América Latina, y dentro de América Latina, Brasil y Argentina, hoy están aportando prácticamente el 64% de los alimentos del mundo. Hoy, que no tenemos un desarrollo todavía más que incipiente. Imaginate vos si verdaderamente entramos en un programa de desarrollo como el que tiene Brasil. Un dato de Brasil que te va a ubicar perfectamente a vos y a todos los productores. Brasil empezó a desarrollar los equipos de riego 10 años después que Argentina. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando, nosotros empezamos en el 93, 94. Brasil empezó después de 2004, 2005, a incorporar los equipos de riego en su sistema productivo. Hoy, Argentina tiene, con suerte, 4.000 equipos instalados. Y Brasil piensa ir a los 100.000 el año que viene. O sea, la magnitud de creación, esto está pasando en Uruguay, está pasando en Chile, en Perú, en Bolivia. Nosotros tenemos pedidos incluso de asesoramiento, porque la demanda está superando los tiempos físicos, incluso de instalación y de formación de los productores para el uso del riego. La verdad que nosotros hemos perdido el tren terriblemente. Argentina tiene que, urgente, retomar este camino productivo que va de la mano del riego. No hay otra forma. Ya estos últimos dos años han demostrado que la única herramienta que asegura la producción es el riego. Todo lo demás se puede poner en mayor o menor grado, pero el riego no se puede obviar. Ingeniero, visitando Argentina, recién con la gente de Tecnorriego, estabas planteando un poco lo que es la situación del riego a nivel global, poniendo el foco fundamentalmente en Brasil, que es el país en el cual trabajás, y tomando referencia también de Estados Unidos. Pongamos el riego en números como para saber a dónde estábamos, cuál es la potencialidad y cuáles son las limitaciones que hoy tiene esta tecnología. En Brasil hoy estamos con cerca de 40.000 máquinas, estamos llegando a esta marca, y creo que toda esta expansión se va a pasar, obviamente, por todo el territorio de Sudamérica. Obviamente tenemos diferencias políticas entre los países, pero yo analizo como un potencial natural que tenemos grande parte de nuestro territorio en un ambiente tropical con buenos solos, con espacio, y de ahí tenemos muchos recursos hídricos. Entonces, este es un recurso natural que poquísimas otras regiones del mundo tienen, y siempre hago un paralelo con Estados Unidos, el mercado norteamericano, donde se empezó la tecnología de riego mecanizado. Y a partir de la década de 50 este desarrollo se empezó, y hoy un estado como Nebraska, por ejemplo, tiene más de 80.000 máquinas. Entonces, aquí es lo doble que tenemos en todo el territorio nacional de Brasil. Tenemos otras regiones, como Río Columbia, tiene la división de Oregon con Washington, tiene casi la misma cantidad de riego, solamente un río. Entonces, creo que en ese momento de pospandemia se encabrió mucha cosa. Toda la industria de maquinario se actualizó, se modernizó para poder atender esa demanda. Y creo que en los próximos años vamos a tener una demanda muy grande de mano de obra. Entonces, estar aquí en la universidad es siempre importante, porque es aquí que se empieza todo el trabajo. Y entonces veo como muy positivo esa evolución de riego en todo el mercado de Sudamérica. Hablas de 40.000 equipos en Brasil. ¿Qué superficie de regada significa eso? Solamente con riego mecanizado por pivotes estamos ligando a marca de 2 millones de hectáreas. Pero algunos estudios conducidos por la universidad en conjunto con órganos de gobierno, tenemos un número ahora de 60 millones de hectáreas con potencial ainda de riego. Entonces, si sumamos de riego total, si sumamos todas las tecnologías de riego, riego mecanizado con pivotes, a expresión convencional como solid set, goteo, Llegamos a casi 6 millones de hectáreas, entonces tenemos como 10% del potencial de riego en todo el mercado brasileño. Tienen un gran margen de crecimiento y ¿cómo es el contexto productivo de Brasil hoy para poder explorar hacia arriba ese potencial? ¿El productor tiende a incorporar la tecnología? ¿Hay créditos? ¿Hay posibilidad de avanzar sobre nuevas áreas? ¿Cómo están? Yo creo que el panorama es muy positivo. El mercado agrícola en Brasil es muy fuerte y tenemos una unión entre productores. Brasil no es un país tan industrial, pero sí en la base de producción de commodities y eso no se puede cambiar. Este es lo, creo que, el seguimiento más fuerte. Tenemos como más de 30% de los PIB brasileños viene del mercado agrícola. Entonces, ya se tiene un conocimiento del retorno que el sistema de riego se puede dar para el productor. Y existen líneas de financiamiento exclusivas para hacer inversión en sistemas de riego. Entonces, creo que es, sí, un escenario muy próspero, muy positivo. Toda la industria de maquinario está haciendo inversión. Nos detenemos ahora, en estos últimos minutos, en la actualidad del mercado agrícola, fundamentalmente tomando la referencia de lo que es el cierre de la campaña, con un impacto realmente muy negativo, considerando lo que ha sido la sequía y las últimas heladas aquí en el Centro Nacional. Ponemos la mirada también en la actualidad global de los mercados, tema que desarrollamos con los especialistas de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Desgraciadamente, es un año anormal. No tenemos el rendimiento que estamos acostumbrados en la provincia de Córdoba en cuanto a soja, maíz, maní incluso. Y bueno, el campo es así, tenemos más bien. Es la peor cosecha de los últimos cinco años. Y también tuvimos una muy mala, magra cosecha en la fina, con el trigo. Bueno, hay que tratar de revertirlo. Bueno, apoyar al productor, primero que todo, que se cambie el perfil hídrico, que empiece el dover para tener un buen nivel hídrico en el suelo para la siembra de la fina y continuar. Bueno, lo que nos sorprendió fue la helada del pasado 18 de febrero, indudablemente que nos perjudicó en un porcentaje. Y bueno, estamos ahí en la expectativa. Y bueno, el productor siempre vive de esperanza. Y bueno, trataremos de informar al productor en la mayor medida para revertir esta situación. Pero siempre tenemos que, el productor siempre siembra, al menos en la provincia de Córdoba. Parte de las expectativas, indudablemente, tienen que ver con lo productivo. Y indudablemente el contexto juega de manera importante. ¿Qué lectura están haciendo? Entramos en un año movidito, un año electoral. Charlábamos recién el tema del dólar soja, con lo cual es todo un tema dentro del mercado. ¿Cómo se está comportando y qué es lo que esperan para el cierre de esta campaña? El problema del gobierno de la política nacional es poner un dólar soja 1, un dólar soja 2, algunos hablan de un soja 3, es que distorsiona totalmente el mercado en relación a los precios relativos con el maíz, con el sorgo y con el girasol y con los otros productos. Indudablemente que eso te crea una distorsión sustancial. Y bueno, pero estamos esperanzados que, bueno, que llegara hasta diciembre y que cambie el nuevo gobierno, que cambie las medidas de política agropecuario, que están perjudicando muchísimo al sector. No es solamente Córdoba, se ve afectado en las cosechas, está el norte de Santa Fe, el norte de la provincia de Entre Ríos, parte de Buenos Aires, como no ha sucedido nunca. O sea, incluso donde está lo más perjudicado, acá fue Córdoba, que siempre fue la pampa húmeda, que fue en los departamentos Unión y Marcos Juárez, y están también con perjuicio. Y hay que rever todo. A veces las crisis te trae eso, rever todos tus números y rever todas tus formas de contratación, en cuanto a los insumos, contratos de alquileres. Y bueno, eso va a traer todo un cambio, tiene que haberlo. Ahora, estamos hablando de un cambio en diciembre, pero entre marzo y diciembre el mercado tiene que moverse. ¿Creen ustedes en la posibilidad de un dólar soja cuando, digamos, qué lectura están haciendo del movimiento del mercado? Mira, si hubo soja 1, soja 2, posiblemente estigua el soja 3. Ahora hay que ver qué tipo de cambio. Puede ser el soja 1 fue 200 pesos por dólar, el soja 2,230 y el soja 3 puede ser 2,70. Bueno, hay que ver la necesidad. En una de esas, como bien dijeron ahí en la reunión, se recibe un préstamo del exterior que atempere esta situación. Pero se ha comprobado acá que el productor vende cuando tiene un mejor tipo de cambio. Eso lo hemos visto nosotros en los gráficos y en la demostración. Así que estamos con esa expectativa. De esta manera, con este último tema, estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Les agradecemos por su compañía. Por supuesto, les proponemos reencontrarnos dentro de 7 días en esta señal para seguir analizando el trabajo del campo argentino. Antes de dejarlos, les recordamos nuestras redes sociales. Nos podemos volver a encontrar ahí para seguir analizando lo que está haciendo este sector. Muchas gracias nuevamente. Nos vemos entonces dentro de 7 días en esta señal. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!